¿Reconoces estas obras de arte? Si tu respuesta es sí, es porque sabes entonces quién fue Roberto Eisenberg, tal vez seas de Argentina. Si tu respuesta es no, entonces te quiero presentar al artista Roberto Eisenberg, una figura imprescindible del arte argentino del siglo XX. Se definió como pintor surrealista y trabajaba con el método del automatismo psíquico, tratando de capturar las asociaciones libres del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. Las obras que estás viendo solo buscan provocarte para que quieras indagar sobre este interesante artista argentino en Google y para que sepas que hay un surrealismo profundo en nuestro continente. Ahora puedes mencionar el nombre y la obra de otro artista aparte de Salvador Dalí cuando hables de arte surrealista. De nada. ¡Gracias!